Hace así, hace así, así, oh, oh, hace así con las manos, con los brazos, bueno, espectacular, oh, se viene arriba, se viene arriba, se viene arriba Hola a todos chicos, hola que os estáis, bienvenidos a un nuevo vídeo, yo soy Guille, si no os olvidéis suscribirte, activar la campanita y seguirme en mis redes sociales Que están debajo en la descripción, me llamo Guillermojeda en todas partes y hago directos en Twitch, cada día twitch.tv barra Guillermojeda, tenéis el link en la descripción Ven a verme ahí en los directos de Twitch, cada día jugando con vosotros, si quieres apoyarme de verdad, Twitch Guillermojeda Dale like a este vídeo si quieres más vídeos de este estilo de K-pop, de Acapopa Y hoy chicos, vamos a sacar los pasos prohibidos Hoy voy a bailar Acapopa o a intentarlo Bueno, hoy más que bailar va a ser una previa Voy a ver cómo se hace porque no tengo ni idea de cómo se baila K-pop He encontrado un vídeo de una chica que bailaba K-pop en su proyecto final, o eso es lo que dice Y voy a intentar ver cómo lo hace, un primer testeo, ¿vale? No sé, eso va a ser un vídeo bastante gracioso, bastante divertido, que espero que os guste un montón Si os gustan decídmelo en los comentarios, suscríbete, te dejo tres segundos para que te suscribas Suscríbete, activa la campanita, tres, dos, uno ¡Perfecto! Ahora que todo el mundo se ha suscrito, vamos a empezar con el vídeo Recordad que en la pestaña de comunidad podéis votar qué vídeo queréis el próximo, ¿vale? Si queréis un vídeo reaccionando a algún grupo de K-pop, decídmelo en los comentarios a qué queréis que reaccione Y en la comunidad hago una encuesta, una votación y lo que salga ahí más votado es lo que traigo en el siguiente vídeo ¿Vale? ¡Vamos a empezar! ¡Let's go! Vamos a sacar los pasos prohibidos Vamos a sacar los pasos prohibidos ¡Ay, Dios mío! Lo que puede salir de ahí, ¿eh? Vale, gente, ya tenemos el vídeo por aquí Como vemos, es un proyecto final, están en una clase, ¿vale? Y esta chica va a bailar K-pop, va a bailar con una canción de Blackpink La canción no la vais a escuchar vosotros porque si no, no podéis subir este vídeo por copyright, ¿vale? La voy a escuchar yo y tendréis otra canción de fondo Pero da igual, lo importante aquí es mi baile, mi ritmo A ver si aprendo a bailar K-pop, a capopa Primero vamos a escucharla, luego ya bailamos ¡Oh! 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 ¡Hay que hacerlo muy... ¡Uy, uy, 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 uy! Hay que sacar los pasos prohibidos, ¿eh? ¡Madre mía! Vale, vemos mucho movimiento de pompis ¿Vale? Hemos un poco de... ¿sabéis? ¡Uy, uy, uy! Y de caderitas, caderitas, pim, pam Importante, un buen toque de caderas También mueve mucho las manos y el ritmo ¡Ja, ja, ja, ja! Eh, una cosa, si alguien me conoce en plan... En persona, que no mire este vídeo, por favor, ¿vale? Esto va a ser... Eh... por favor Respeto Es... es... de risa ¿Por qué hago esto, tío? Hace así ¡Oh! ¡Vale, vale, vale, vale! Hay que ir con capucha y en medio del baile Como que se te caiga accidentalmente, ¿sabéis? Es como un... ¿Ves, ves, ves? ¡Oh! ¿Has visto cómo ahí se la prepara? Mira, mira, mira En plan, la tiene puesta, ¿vale? La tiene puesta Se la pone un poco así como para que... En un momento se caiga, ¿sabes? Se la pone preparada ahí Disimuladamente Y luego hace... ¿Ves? ¡Oh! ¡Qué flow! Hay que hacerlo... Con flow Con flow ¡Ey! ¡No, ajeje! Está imitando... Está imitando las chicas que hay detrás, ¿eh? ¿Qué canción es esta, chicos? Déjenmelo en los comentarios Es de Blackpink Pero no sé cuál es ¡Taratatatata! Decidmelo en los comentarios Y si lo veo, ¿vale? Es primer contacto hoy, ¿eh? Luego ya, si queréis un vídeo Bailando de verdad Decidmelo en los comentarios Si yo veo mucho apoyo en este vídeo Os lo traeré, ¿vale? Si te suscribes Y activas la campanita No te lo perderás ¡Primete y suscribete! ¡Ey! ¡Oh! 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 ¿Qué pasó? El tiburón El tiburón se llama este ¡Mira, mira! Hace el látigo Y ahora, el tiburón ¡Hace así! ¡Hace así! ¡Así! ¡Oh! ¡Oh! Hace así con las manos Con los brazos ¡Bueno, espectacular! ¡Oh! ¡Se viene arriba! ¡Se viene arriba! ¡Se viene arriba! ¡Dale, dale, dale! ¡Que viene el drop! ¡Oy! ¡Así! ¡Nada! ¡Nada! ¡Oh! Este mola, ¿eh? ¡Bara, bara, 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 bam! ¡Bara, bara, bara! ¡La moto, la moto! ¡Esa es la moto! ¡La moto! ¡Brum, brum, brum, brum! Y este es como el... El... El pingüino ¡El pingüino! ¡El pingüino! ¿Qué estoy haciendo con mi vida, tío? ¿Qué estoy haciendo? ¡Ay! De verdad Este vídeo es de risa, ¿eh? O sea, no... Es increíble esto De verdad Bueno, bueno, bueno Movimiento, movimiento ¡Oh! ¡La vuelta! ¡La vuelta! ¡La vuelta! No puedo hacerlo Porque tengo los auriculares Pero la vuelta Calor El baile del calor La paloma Vale Es mucho momento de pies también Los pies hay que... ¡Oh! Sube otra vez El no, no, no Por ahí no paso No, no, no Otra vez Ahora está así Abre la puerta Abre la puerta Se sumerge en la piscina La animadora, la animadora ¡Darara! ¡Oh! ¡Oh! ¡Buena, buena! ¡Espetacular! ¡Bara, bara, bara! ¡La moto, la moto! ¡La vuelta! El Michael Jackson Michael Jackson Golpe de cadera La moto La sevillana La sevillana Bailando Abre la ventana Abre la ventana Abre la ventana ¡Ojo! La vuelta otra vez El pavo real ¡Bum, bum, bum! ¡Jejeje! ¡Eh, eh, eh! ¡Las maracas, las maracas! ¡Dale! ¡Oh! Paso prohibido Paso prohibido Paso prohibido Paso prohibido Y el pingüino El pingüino Aplaudimos Aplaudimos Se ríen normal Si es que vaya ¡Buah! ¡Increíble! ¡Increíble! ¿Cómo baila? Muy bien baila esta chica ¿Eh? Y yo Mejor aún Amigos Amigas Hasta aquí este vídeo Eh Suscríbete Activa la campanita Para no perderte Los próximos vídeos Si queréis Que haga un vídeo Bailando K-pop De verdad En plan Donde yo esté Levantado Y bailando ¿Sabes? En plan En serio ¿Sabes? Muchos likes Muchos likes Muchas suscripciones nuevas Compartid este vídeo Con todos vuestros amigos ¿Vale? Que yo vea Que viene mucha gente Nueva al canal Que lo habéis compartido Por todas las redes sociales Que tengáis Con vuestros amigos Los grupos que tengáis WhatsApp Por ahí Compartidlo a tope Que vea mucho apoyo Y os traeré más vídeos De este estilo Redes sociales En la descripción Me llamo Guillermo Jeda En todas partes En Instagram En TikTok En Twitch En Twitter Todos sitios me llamo Guillermo Jeda Sígueme por ahí Por ahí subo contenido extra Y en Twitch Guillermo Jeda también Twitch.tv Guillaermo Jeda Tenéis el link por ahí Hago directo cada día Cada día Si quieres apoyarme de verdad Si eres mi fan real Y quieres apoyarme Ven a verme En los directos Que hago ahí Cada día Ya habéis visto Los pasos He sacado los pasos prohibidos Espero que os haya divertido El vídeo Era de risa Es obvio que Pues no era un vídeo En serio En plan Yo creo que ha sido Un vídeo muy divertido Votad en la pestaña De comunidad En las encuestas Para la próxima reacción O próximo vídeo Que queréis que haga Y dicho esto Guilla se despide Tu K-popper favorito Aka Popa Tu K-popper de confianza Y nos vemos En el siguiente vídeo Increíble Vamos a Los pasos eran Las sevillanas Es como desenroscando bombillas ¿Sabes? Las sevillanas Luego está El Abrimos puerta Abrimos 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 Abrimos